Hola, ¿qué tal compañeros, amigos, seguidores de Alas Cortadas? Muchas gracias a nombre de René Ulibarri, una servidora Paulina Subillaga. Les damos la más cordial bienvenida a este, su canal. Y bien, pues el día de hoy estamos con esto de las inversiones de empresas privadas y lo público, ¿verdad?, del gobierno federal, no está enojado, no está molesto con aquellas inversiones privadas. Y bueno, pues este video lo vamos a tener que poner aquí en el folder de Alas Cortadas porque pues ahora que están los talleres de la Cooperativa Mexicana de Aviación, todos esos planes que va a haber para la aviación de nuestro país, todo ese movimiento que se está haciendo para pues ayudar a los trabajadores, ¿verdad?, que se quedaron sin empleo en los gobiernos neoliberales. Y bueno, pues con esta pandemia también ya hemos visto muchos despidos. Entonces, bueno, pues va a haber muchísimo movimiento, está habiendo muchísimo movimiento y tenemos que informarnos de lo que está haciendo el gobierno federal. Y bueno, pues este, a ver, vamos a ver este video. Mientras, pues ya saben, denle like, denle me gusta. Y cuando termine, bueno, pues compartan esta información porque va a ser muy necesaria para seguir trabajando, ¿verdad?, en lo mismo, en beneficio de nuestro país. A ver, vamos a ver. Hermano, por el señor presidente, el 5 de octubre con la parte empresarial se está implementando y llevando a cabo. No hay duda que esta es una muestra de confianza, de credibilidad y sobre todo de este llamado que hemos hecho siempre de estar constantemente respetando las normas, las leyes y cualquier regulación a la que estemos nosotros impuestos como sector privado. Pero lo más sustancial de esto es el impacto que eso tiene sobre el empleo. Hemos comentado nosotros públicamente, y lo vuelvo a reiterar, que quizás esta sea la acción más definitiva y más importante para la recuperación del empleo en nuestro país. El cálculo que la misma secretaria de Hacienda ha hecho del impacto que vamos a tener con estos 68 proyectos, una vez que cada uno de ellos empiece a moverse, ya nos explicó el secretario de Hacienda que 10 de ellos ya hoy, hoy están ya en operación, nos mostró algunas gráficas, algunos ejemplos, están regados materialmente por todo el país, lo cual implica que todo el país puede tener los beneficios de esto. Pero vean ustedes que nada más lo implícito en el proyecto que estamos nosotros hablando representa la creación de 400 mil nuevos empleos para el país. Esta es la cifra cercana a la cifra de lo que nos falta, presidente, para poder recuperar completamente los empleos que habíamos perdido. Vean la importancia que eso tiene, porque al final esto se traduce, ahora sí, en las caras de las personas, en la vida de las familias, en su capacidad de tener un trabajo digno, bien pagado, y que esto vaya traduciéndose en una maquinaria que ahí mismo provoca consumo. La gran importancia de la inversión es que tiene un carácter dual, provoca consumo en el cortísimo plazo, porque desde el momento en que alguien tiene un trabajo, empieza a obtener un salario, y ese salario lo empieza a gastar en sus necesidades básicas, y incrementa el consumo, y posteriormente esa inversión aumenta la capacidad de producción de bienes y servicios en nuestro país. Tendremos más gas, más electricidad, mejores carreteras, mejores puertos, agua menos contaminada o sin contaminación, fórmulas para llegar al nuevo aeropuerto donde no se consuma tiempo y seamos más eficientes todos en el uso del tiempo de nuestras vidas. Así que tendremos en el mediano y el largo plazo un efecto sobre la eficiencia y la capitalización de nuestro país, pero en el corto plazo eso se traduce en consumo. Esto es para nosotros de la máxima importancia y es una muestra de nuestro interés en que tengamos una orientación en que todas las decisiones del sector privado, y lo vuelvo a reiterar, y se reiteró en el 5 de octubre, están comprometidas a hacer cosas que incrementen la dimensión social del empresario, que a través de hacer empresa, la empresa tenga un impacto positivo sobre la sociedad y todo mundo estemos buscando el objetivo más importante que se ha impuesto esta administración, que es incrementar el bienestar de todos los mexicanos. Así que yo celebro este anuncio por el monto y la importancia que tiene, estamos hablando del 2.3% del PIB. Si esto lo sumamos a las inversiones que son financiadas 100% con recursos públicos, creo que estamos intentando alcanzar la cifra de inversión pública en infraestructura más alta que hemos alcanzado en los últimos años en la historia económica de nuestro país. Esto tendrá sin duda un gran impacto y sobre todo creo que acostumbraremos a la opinión pública a que un acuerdo como este del 5 de octubre tendrá un impacto en sus vidas, en la forma de tener mayores servicios a nuestra disposición y creo que todo mundo deberemos de celebrar una noticia de este tamaño. Hemos dicho reiteradamente que si no aumentamos la inversión no podremos lograr el crecimiento y obviamente el impacto sobre el bienestar y esto es una muestra práctica, pragmática de cómo se está intentando aumentar la inversión por parte de esta alineación, diría yo, virtuosa entre el sector público y el sector privado. Estamos ya trabajando en el tercer anuncio esperamos pronto, señor presidente poderle presentar algunas otras ideas creo que también es muy y lo decía el secretario de Hacienda muy importante ver que ya estamos en todos los sectores el sector de energía que tanto se ha hablado de él ya tiene proyectos sustanciales en esto el proyecto de la planta de Ensenada para licuar gas es un proyecto enorme, grandísimo ustedes vieron las gráficas hace un momento el monto económico también es sumamente importante estoy seguro que todos estos proyectos traerán bienestar a las regiones donde se van implementando y yo espero que sigamos trabajando con el mismo INCO tratando de poder inmediatamente armar un siguiente paquete y estar con ustedes lo más pronto posible anunciando un tercer paquete que vaya incrementando esta inversión al final pública y al ser pública a beneficio de todos los mexicanos creo que esta es la manera en que el sector privado no solamente demuestra sino trabaja y podemos definitivamente orientarnos para mejores y mayores objetivos en el futuro muchísimas gracias presidente por esta oportunidad yo le aprecio muchísimo que nos permita hacer acciones que estamos convencidos son en beneficio de México quédate en casa gobierno de México y nos vemos en el próximo